Nos vamos a Salou, que ganas de visitar las playas, las más cercanas y también las más conocidas como las de la Costa Dorada, Salou, Cambrils, Vendray. Hablamos con Pere Granados, alcalde de Salou. ¿Qué tal, Pere? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. Pues mire, estamos muy bien y la verdad que muy contentos de poder compartir desde Salou unos momentos con todos ustedes, con todos los navarros y las navarras. Un placer estar aquí, de verdad. Son muchísimos, ¿verdad, Pere? Los que vamos a Salou, los que conocemos bien sus playas, sus bares, sus terrazas, sus hoteles, sus apartamentos. La verdad, no sé si habrá un navarro sin ir a Salou alguna vez, ¿verdad, Pere? Sí, efectivamente. Hay mucho navarro aquí en Salou y de hecho también, por ejemplo, en esta última fiesta mayor que hicimos de las Nits Dauradas, pues algún grupo también de Navarra lo invitamos para que hiciese todo su repertorio de música y tal. Y la verdad es que estuvo muy bien, lo recordamos con mucho cariño. Pero bueno, dicho esto, como anécdota que creo que es muy entrañable, sobre todo, pues tantos visitantes y tantos propietarios de segunda residencia que tenemos aquí de la tierra de Navarra. Gente maja, tierra también excelente. Bueno, pues gracias por el piropo, alcalde. Pero queremos saber, ¿verdad?, ya para organizar nuestro verano, si decidimos ir, por ejemplo, a Salou, con qué nos vamos a encontrar a la hora de ir a la playa, ¿no? ¿Cómo va a ser el funcionamiento? ¿Habrá franjas? ¿Habrá colores? ¿Tendremos una aplicación que consultar para bajar a la playa? Cuéntenos. Vale, pues mire usted, como tenemos que hacer un uso muy racional de los espacios públicos y en este caso de la playa, que si me permites, la playa es un espacio natural, yo creo que de los más saludables que hay. Tenemos que pensar en el sol y en el agua del mar como unos elementos que son absolutamente saludables cuando se origina el turismo de sol y playa, no es solamente para pasárselo bien y de ocio, sino que se origina como un turismo de salud. Dicho esto, parece que no, pero yo creo que hasta de forma inconsciente a todo el mundo nos apetece ir a la playa, a mí también, tengo muchas ganas de ir, no he podido ir y si puedo ir, me escapo y me daré mi primer baño. Si puedo, que lo tenemos muy difícil. Entonces, ¿cómo lo hemos organizado? Mire usted, las playas donde más concurrencia de público hay, que son las playas urbanas de Ponén y de Llevan, lo que hemos hecho ha sido zonificarlas por zonas. Unas zonas que llevarán un número y además un nombre, un nombre relacionado con el mundo marino. A través de una web app, una aplicación que no hace falta bajársela porque irá a través de las webs de Visit Salou, que es la página web oficial de Patronato de Turismo y también de la propia Ayuntamiento de Salou. Cualquier persona que quiera ir a la playa en tiempo real sabrá cómo está la ocupación de estas playas urbanas, con lo cual verá en su móvil que hay tres tipos de señales, como los semáforos, una luz verde, naranja o roja, que te está diciendo el nivel de ocupación. Creo que esto es importante porque con ello evitamos que las personas vayan de un lado hacia otro buscando su espacio. Así de esta manera saben dónde dirigirse y dónde ponerse. Respecto a lo demás, mire, estamos trabajando para minimizar cualquier tipo de cuestión sanitaria que pueda haber en relación con el COVID-19. Pero lo más importante, insisto, lo más importante es la responsabilidad personal, individual y la colectiva. Es decir, que todos tengamos muchísima conciencia de que deberemos de respetar esos dos metros de distancia social porque es fundamental y básico. Efectivamente, hay que apelar una vez más a la responsabilidad que tenemos todos nosotros, todas nosotras, en funcionar de esta manera, si al menos queremos seguir yendo a la playa con normalidad. ¿Han pensado aumentar quizá la vigilancia para que, de alguna manera, todos los problemas que pueden surgir, diferencias quizá entre unos y otros, dificultades de adaptación, se vean mermados con ayuda de vigilantes o de personas responsables de darnos las pautas adecuadas o de al menos orientarnos un poco, si hay dudas? Sí, efectivamente. Todo el tema de vigilancia vendrá determinado por la propia policía local, pero también pensemos que los socorristas, aparte de ese servicio que van a hacer, pues también tienen esa obligación de tener que ir controlando, que se van respetando las distancias sociales entre los usuarios de la playa. Y también servicios adicionales que vamos a poner en marcha, como puedan ser informadores que tengan en cuenta también esta situación de ir informando a los usuarios de la playa de que tienen que mantener esta distancia. Y seguramente también algún elemento promocional que haga la persona ver cuál es su espacio que puede ocupar. Porque nosotros no somos partidarios de colocar elementos fijos en las playas para hacer aquellas parcelas que se han visto. Esos aros, ¿no?, que han planteado algunos. No lo ven. A ver, es que nosotros, para nosotros lo más importante es la cuestión de limpieza y higiene. Entonces, claro, cualquier elemento que coloques fijo en una playa, eso dificulta que pasen las máquinas, por ejemplo, para oxigenar las arenas y limpiar las arenas. Con lo cual, para nosotros esto es fundamental. Entonces, tenemos que utilizar sistemas que no sean handicaps, impedimentos, para que luego haya una buena limpieza de esas arenas y una buena higiene de las mismas para que se pueda ir utilizando día tras día. Entonces, ya de entrada descartamos esto. Sin embargo, estamos trabajando desde el Patronato de Turismo un elemento que yo creo que irá muy bien, que usted lo podrá utilizar en solo en cualquier parte que vaya después. Y será un elemento promocional y tendrá su espacio delimitado. Ajá, interesante. O sea, tendremos ahí un espacio, ¿verdad?, que sabremos que ahí sí podemos estar, ¿no? Efectivamente, no tanto en un... De quita y pon. ¿Perdone? De quita y pon. De quita y pon. De quita y pon. Que te lo puedes llevar o apartar en algún lugar, ¿verdad? Esa sería un poco... Y darle múltiples, múltiples, eso es muy interesante. Lo que pasa es que no puedo decir más porque lo estamos trabajando, pero la idea está clara. Es decir, bueno, pues que no vamos a ver el aro ahí encajado en la arena, sino que nos llevaremos y traeremos un... Bueno, pues algún elemento que ya nos concretará, alcalde, más adelante y que, bueno, pues nos servirá de alguna manera para cumplir con las normas y preservar nuestra salud, que es lo más importante. Estaba pensando en las hamacas, en las sombrillas. Perdón, a título de reflexión, simplemente, usted puede ir con su familia a la playa. Sí. No podemos segmentarla ni por edades ni por nada por el estilo. Porque si usted va con su familia, que es un núcleo familiar, que puede ir juntos, ¿por qué tenemos que segmentarlos en zonas diferentes por edades, etcétera? Yo creo que no. Tenemos que intentar llegar a esta, yo digo, nueva realidad, no normalidad, sino a esta nueva realidad de la mejor manera posible y lo antes posible. Claro, es que además es un turismo muy familiar también el que va a Salou, romper las familias, sería, ¿verdad? Bueno, si no hubiera otro remedio, igual habría que hacerlo, pero si lo hay, ¿por qué hacerlo, no, alcalde? No, pero las vacaciones, a malla, las vacaciones de familias para disfrutarlas con la familia. No los podemos separar en un elemento tan fantástico como son las playas, que es donde, por ejemplo, los niños y las niñas más disfrutan, ¿no? No los podemos separar ni de los abuelos, ni de nada. Eso es, ¿no? De toda la agrupación familiar, ¿verdad? Alcalde, otra cuestión, le preguntaba por las hamacas, las sombrillas, quería saber también, por ejemplo, si habrá o no duchas, lavapiés, ¿todos esos elementos se van a mantener o se prescinde de ello? Bien, no, los servicios estos estarán, estarán los chiringuitos, aquellos que quieran abrir, evidentemente, nosotros creemos que habrá bastantes chiringuitos, hamacas también habrá, desde un punto de vista también de un uso muy racional, y con relación a las duchas y a los lavapiés, pensemos que pueden ser elementos de transmisión vírica, con lo cual habrá un uso, pero un uso, insisto, en el concepto muy racional y posiblemente de las tres, cuatro que haya en grupo solamente se podrá utilizar una y tendrán que hacerlo por turnos preservando esa distancia social para evitar cualquier cuestión que pueda suponer una transmisión vírica. Mire usted, no podemos echar para atrás, ni por la salud de las personas, ni porque Saló es un municipio turístico y no puede tener ningún tipo de rebrote, sabemos, somos conscientes que nos vendrá a visitar muchísimas personas, pero por eso mismo tenemos que tener todos mucho cuidado con cumplir la normativa, porque aquí nos va a todos de todo, por lo cual, insisto, sí que habrá ese uso, pero será un uso mucho más restrictivo con el fin de evitar el tema de la contaminación. Para que nos hagamos a la idea e incluso sintamos un poco de envidia, alcalde, ¿cómo está ahora mismo Saló? ¿Cómo están viviendo esta situación tan desequilibrante también para un municipio que vive fundamentalmente del turismo? ¿Cómo lo están llevando? ¿Cómo ha afectado la pandemia allí? Y bueno, ¿qué nos puede decir, qué radiografía podemos hacer hoy del Saló de esta misma jornada? A ver, desde el punto de vista de lo que es la emergencia social, evidentemente los municipios que somos del litoral y los que vivimos del turismo tenemos una afectación especial, con lo cual tenemos una emergencia social que atender y la estamos atendiendo. Yo siempre digo que en Saló no se quedará ninguna familia y ninguna persona sin atender por parte de lo que son los servicios de asistencia social municipales. En ese sentido, bien. Desde el punto de vista turístico y medioambiental, Saló está como muchas zonas de España. Hemos hecho un reset y la naturaleza ha cogido su propio espacio. Y yo digo que Saló ahora está mejor que nunca. Las playas están espectaculares. Imagínese usted, tres meses sin la mano del hombre ni la pisada del hombre por ningún sitio, cómo está esa naturaleza. Está exuberante, preciosa. Las playas están increíblemente bellas, esperando que vengan a visitarnos. Esa es la radiografía que haría de este Saló, que Saló os espera con unas playas magníficas y con un concepto que es que Saló está mejor que nunca. Bueno, pues nos quedamos con esa frase. Podemos más o menos hacernos a la idea de todas esas playas que conocemos muchos y muchas tan bien y que seguramente ahora, como usted nos dice, lucen maravillosas, acogedoras también, qué duda cabe, pero siempre con el cuidado de que Saló tiene que ser seguro, tiene que ser limpio y tiene que ser sano, que es lo que se pretende también desde el patronato de turismo en el que usted está además al frente. Pera Granados, alcalde de Saló, muchísimas gracias por acompañarnos. Que pasen una buena tarde y igual nos vemos este verano, ¿eh, alcalde? Hasta pronto. Espero que sí, espero que sí, Amaya. Un placer de estar con ustedes, muy buenas tardes y ya sabéis, os esperamos. Gracias, de verdad, alcalde. Hasta pronto. Muchísima suerte, por supuesto. A ustedes, así es. Y gran precaución.